Diputado, ¿en torno al proyecto del estadio como bancada lo van a aprobar? ¿Perdón? ¿En torno al proyecto del estadio como bancada lo van a aprobar? Nosotros ya hicimos una manifestación en ese sentido, que el grupo legislativo del PRI tiene toda la intención de buscar avanzar en el tema y buscar los como si's, no los como no's, teniendo la posibilidad en política de poder generar la convivencia entre el tema de desarrollo sustentable, el tema de la protección del área, la generación de riqueza, la generación de empleo y el no perder la oportunidad de una inversión importante para el estado de Nuevo León. Pero es buscarlos como si's. Yo haría a su vez un llamado a otras autoridades que van a intervenir de manera directa en esta autorización. Este tema no concluye en el Congreso del Estado. El Congreso del Estado realizaría una aprobación con la finalidad de que estos terrenos puedan ser sujetos a la concesión, cuidando áreas verdes, etc. Pero intervienen las autoridades federales, como es la Semarnat, como es la Comisión Nacional del Agua, como es la Profepa. Y yo espero que exista también de ellos esa voluntad de encontrarlos como si's, no los como no. Son panistas todos los titulares, diputados. Yo espero, yo no he encontrado una animadversión del Grupo Legislativo del PAN, sí de ciertos diputados de Acción Nacional, que eso es muy distinto a que como Grupo Legislativo estén manifestándose en ese sentido. Como he escuchado las opiniones de otras bancadas, en las que se ha manifestado el que se busque proteger a los temas de desarrollo sustentable, los temas ambientales, los temas ecológicos, los temas de vialidad, pero buscándolos como si's en el proyecto. El PRI hace un compromiso de buscar los como si's avanzar en el proyecto del Estadio Monterrey. Y lo dice, diputado, porque la titular de Semarnat y el titular de Profepa, pues han encargado de ponerle piedras a algunos proyectos como el Arco Vial. Lo digo porque son autoridades que intervienen en esta autorización. No es un tema si son panistas o son de cualquiera otro partido político, ¿sí? No, lo digo porque ellos intervienen de manera directa o indirecta en esta autorización. Entonces, también ya estuvo bueno que se estén recargando de más en que el Congreso es el que se opone. Abramos los ojos. El Congreso tiene toda la disposición, el grupo legislativo, el PRI, toda la disposición de avanzar y buscarlos como si's para el Estadio Monterrey. ¿Cómo ven la actriz que hacen los vecinos de recurrir a Amparo si esto prospera? Se tendrán que defender en su momento, como vaya, de ninguna manera nosotros podemos coartar la libertad que tiene cualquiera ciudadano de acudir a una instancia federal. Pero ese es otro asunto. Aquí a lo que tenemos que conseguirnos como Congreso es ver la viabilidad de la concesión y a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque los tiempos de inversión se pueden ir. Y por estar aquí deshojando la margarita, se nos puede ir la inversión del Estadio Monterrey. ¿A costas de la ilegalidad? En ninguna manera. No a costas de ninguna ilegalidad. El Congreso lo que va a analizar es la concesión. Nuestra atribución se concreta al análisis de la ley de administración financiera relacionada con nuestra legislación interna. Por eso me refiero que no todas las autorizaciones son exclusivas del Congreso.